Hola, ¿qué tal? Compartirte que el Zoológico de Morelia inició una campaña de reciclaje de árboles de Navidad que incluso son usados como alimento para algunas especies. Hasta el próximo 8 de febrero, el Parque Zoológico Benito Juárez estará recibiendo los árboles de Navidad en la tradicional campaña reciclapino, mismos que serán utilizados para el bienestar animal y de la misma forma contribuir al cuidado del medio ambiente. Los árboles recolectados se utilizan en enriquecimiento de los ejemplares, los cuales sirven como distractores, incluso como alimento para algunas especies. Nosotros aquí los utilizamos con básicamente mamíferos, aves, para precisamente cuestiones de enriquecimiento, ya una vez que a lo mejor los animales los utilizaron, los aprovecharon de esta manera, ya se puede utilizar el mismo tronco para otras cuestiones, desde perchas para las aves, perchas para algunos primates, inclusive hasta para mismas protecciones de algunos de los arbolitos. Se pide que los pinos vengan completamente limpios, es decir, sin clips, esferas, escarcha, pintura, nieve artificial o algún otro adorno que pudiera dañar a los ejemplares para que puedan ser recibidos. Esto en realidad para nosotros no es basura, para nosotros mientras sean naturales, mientras no tengan ningún químico, ninguna nievesita artificial, para nosotros son muy útiles, nada más si se les pide a la sociedad de que si traten de limpiarlos, de que les quiten todos los clips, todos los adornos, todo lo que pudiera ser nocivo para los animales, de todas formas nosotros les damos otra revisada. Quienes participen en este programa recibirán una entrada gratis en reconocimiento a su acción ecológica de no contaminar y contribuir con el bienestar de los ejemplares. Los pinos se recibirán todos los días de 10 a 15 horas en la puerta de servicio del Parque Zoológico. Para Meganoticias, Carla García. Así que ya lo sabes, si tiene algún árbol de Navidad que piensa desechar, tiene hasta el próximo 8 de febrero para llevarlo al Zoológico de Morelia. Regresamos contigo.